Y... ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que ustedes den bastante, 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 bastante bien chicos. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Espero que no se desincronizó el audio, si se desincronizó, perdón chicos, una disculpa enorme. Pero bueno chicos, ok. Vamos a empezar un capítulo más en esta serie survival técnico. Vamos a... Quiero que le pongan un nombre chicos a esta serie, por favor. Tecnicraft va a ser mi serie survival técnico en solitario. Entonces ocupo una que sea para ustedes, ok. Entonces aquí en la descripción, sugerencias, ok chicos. Ahora, si una vez dicho esto chicos, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es visitar sus construcciones. Y voy a intentar hacerse una pequeña broma chicos, a ver. Estaba intentando usar el comando, el comando title o title. Entonces vamos a ponerle... Vamos a poner... Chequen esto. Deja... Ay, una disculpa. Deja de ser hacker, ok. Vamos a poner esto así. Ok. Y luego vamos a darle en title. Y vamos a poner... Ya te vi. Ya te vi. Chequen esto, eh. Vamos a dar... Sí, ya te vi. Deja de ser hacker. A ver qué dicen. A ver, vamos a preguntar. Vamos a ver qué dice. Cómo reacciona el chat, chicos. Soy muy curioso. A lo mejor les vale. ¿Quién? ¿A mí? LOL. Ok, es que esto... ¿Quién es? Yo no uso nada. Retrolojo, ok. Yo no... Es que... Básicamente, chicos. Puedo poner eso que puse para que les salga a todos o a una persona. Y pues se lo puse a todos a ver quién... Quién caía. Pero vean cómo se salen todos alterando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se los puse a todos. Este... Nada más quería ver cómo reaccionaban, chicos. Pero sí, ahora sí. Después de esta pequeña broma. Vamos a decirlo así. Vamos a continuar. Vamos a ver básicamente sus casas, chicos. Porque es un proceso... Tremendo. Básicamente es un proceso... Tremendo, ok. Tremendo, tremendo, tremendo. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar reaccionando las que tengamos aquí a la mano. Y después vamos a ir teletransportándonos. Para empezar, esta no me acuerdo quién era. Pero está muy bonita. Siento que está dividida como que por facciones, por secciones. Se me trabó un poquillo en Minecraft. A ver si no explota. Después de que hice una broma. Minecraft me hace una broma a mí. Claro que sí. Este... Pues aquí, por ejemplo, estarían los cultivos. Esta zona no sé qué sea. Pero dice parcela de Johan. O sea, aquí cada quien puede hacer su parcelita, ¿no? De este lado tenemos otra. Haciendo que está como que dividido en pequeñas comunidades. Por ejemplo, este es de Luis. Por otro lado tenemos a Minecraft YouTube. Bueno, él sí lo conozco. Un saludote. No sé por qué está esto así. Pero bueno. De este lado, pues, tenemos... ¿Qué dice? De Neconía. Neconía tiene terreno aquí. Tiene una casota allá. O sea... Bueno. Soy Samuel Ullón en Discord. Estoy interesado en comprar los dos terrenos. Y no pagaré con... No te pagaré con hierro. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Este... Con hierro por los dos. Pagaré con 15 diamantes. Pues data. Mi nombre aquí es Samuel Ullón. P.V.P. Ándale. Hay dos terrenos. Cada uno vale 60 de hierro. Y deseo comprar uno a hablar con Minecraft YouTube. Ok. Bueno. Aquí hay más terrenos. Uno, dos. Y creo que acá arriba iban a ser más. Ok. Ok. No sé por qué no me cargan. Ay, me cargó aquí más terreno, ¿no? Es como una ciudad pequeña, chiquita. Pero bastante cool. Luego, del lado derecho tenemos el de Necon... ¿Cómo se ve? Se ve la traba. Un segundo, chicos. Un segundo. Neconía. Ok. Sí, está bien. Es de Neconía, chicos. Qué bueno. Pues está un poco chico, la verdad. No sé qué quiera poner aquí. Está, pues, chiquito. No creo que le quepan ni unos cultivos aquí. Un saludo a Dila, que me está hablando. Más de amigo. ¿Qué pasa? Luego tenemos esta casita, chicos. Me voy a meter. Espero que no les moleste. Me voy a meter. Ya estoy adentro. No robar, porfa. Es de Kirito y Bayro. Que, bueno, está más sencillita. Está más bonita. No sé. Está cute. Y, bueno, supongo que ya se mira. Que no voy a bajar ahí. Pon el comando porque los creepers no estrenan nada. Pero siguen haciendo daño. Please. No sé cuál es ese comando, chicos. Una disculpa. Lo desconozco. Ahora, por este lado. No sé qué estén haciendo. Siento que todo está bastante bonito. A ver. Hay una casa que me gusta mucho que la puse en la miniatura el otro día. Y, de hecho, el suscriptor me comentó que... Ah, era mi casa. Que no sé qué. Por ejemplo, esto me gusta mucho. Esta rosa de miniatura. No, no sé si es esto. Es que no me carga. No me carga, chicos. Hasta que me acerco demasiado. Por ejemplo, mi arbolito me gustaba mucho. Pero a alguien se le ocurrió partirlo en 20 pedazos. Ya lo bañamos. Pero F por mi arbolito, chicos. A mí me gustaba mucho. Me gustó cómo hicieron estos puentes para comunicar todo. Sino que estaba bastante guapo. Aquí, pues, un creeper o no sé qué es esto. Pero hizo Kabun. Aquí hizo Kabun algo, chicos. Esta casa es de Jordi. ¿Qué Jordi? No, vaya, Jordi. Jordi. No sé quién sea Jordi. Pero bueno, un saludo de Jordi. Este. Quiero enseñarles la casa esa que me gusta. No sé por qué tiene esto aquí. Me voy a meter nada más de metiche. No hay nada. Pero bueno. Es una casa que está como que en medio del agua. Chicos, no había venido del lado izquierdo. Pero bueno, vamos a ver. Esta casa me gusta. Es como de forma piramidal. Creo que está bastante, bastante guapa también. Así como que hace construcción. Como que no tan cuadrada, pero sí cuadrada. Esto me encantó, chicos. Ok, se trabó un poquillo. Esto me encantó. Está muy, muy, muy cool. Vean. Esta decoración me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. No sé qué hay aquí. Aquí en Diz. Capaz que en Diz no puede estar aquí en metiche. Está descubriendo cosas y coordenadas. Pero bueno. Hola, Enderman. ¿Qué pasa? Bueno, de este lado tenemos a... Hola. Ah, esta es la casa que me había gustado. Creo que tomas mi joya. Mi casa ya la cambié. Entonces voy a entrar. Casa del equipo de Tomás. Ya la metí porque yo puedo y quiero y ya lo hice. A ver, ¿qué dice aquí? Habitación de Alex. Muy bonito, Alex. Habitación de Giovanni. Pobre Giovanni. Estamos chica de Giovanni, creo. Ah, no. Son tres por tres. No, está perfecta. Están igual equitativamente. Ok. Muy bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Dónde estás? Me gusta, compañero. Me gusta tu casa. Y luego aquí dice cuarto de Diego. U, 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 W. No entrar, ok. No entrar, no entrar. De seguro tiene, de seguro tiene un poco de hacks aquí, ¿no, chicos? Tiene, tiene algo de hacks. Voy a entrar, chicos, porque, porque yo lo valgo. Ah, ya metí, ya metí, ya metí. No puede ser. Tiene, aquí es incustrado a alguien. Agarraré un poco de lana, luego te la devuelvo, Alex. Ok, ok. Todo se ve muy ilegal. Muy ilegal, chicos. Todo esto es bueno, es buena señal de que no hacen ilegalidades. Voy a cerrar así. Casi se escapa hasta el aldeano, yo creo. Un pequeño lagazo. Ok, ya está. Chicos, ¿sabes que ustedes pueden? ¿El indiceleum se expande? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo, según yo, creo que sí. Este, ahora. ¿Qué me iba a decir? Voy a empezar a transportarme, chicos. El video, algo por no hacer tan largo. Este, vamos a tepear a Endis. Tepe Endis hacia, a ver. Primero vamos a Daniel, a ver qué hace Daniel. Bueno, Daniel está aquí hackeando una cueva, como pueden estar observando. Banda de Hacker, aquí, miren, eso, eso, ese movimiento que hizo, eso es de Hackers. Eso es de Hacker. Traigo una espada, chicos, con, con filo, con, con, con bastante filo. Y empuje 256. ¿Hasta dónde lo podré? A ver. No te quiero matar. Hola. ¡Pum! Hola, hola, perdón, perdón. Es que quería ver si salía volando militares, chicos, y yo no vi que salía volando, y yo no vi que... A ver, vamos a darles curación porque, porque, pues, yo les quité. A ver. Disculpen el like, chicos. Ya saben que ustedes pueden mejorar esto con donaciones al canal, chicos. Tengo, bueno, por hecho, para decirles, aunque en Discord siempre los estoy molestando, tengo código de Uber, de Rappi, y tengo código de Uber, Rappi, y de DidiFood, chicos. Entonces, por cada compra que ustedes hagan con mi código, ahí me dan cierto porcentaje. Ok, entonces, pues, bueno, no creas que si gastas mil, me van a dar mil. Claro que no, me van a dar como cinco pesos, ¿verdad? Pero, pues, cinco pesos que ayudan al canal a que compre una mejor, una PC Gamer, por ejemplo, que mejore el servidor o cositas. Así, ok, chicos. Bueno, pues, tú no estás en tu casa, me hiciste venir aquí, no estás en tu casa. Creo que quieres que te mate. No sé, es que tiene la cara medio curiosa. ¿Verdad? Ok. ¡Ay! Quiero aventar uno de esos. ¡No lo mates! Ah, ya lo mató. Bueno, voy a aventar otra persona acá. A ver, tú. Tú. Supongo que... ¡Ay, sí, vuela! Bueno, manches, estoy en chiste de esta espada. Era de un hacker, chicos, que lo matamos y nos quedamos con su espada. Ahora bien, me quedé con todo, ¿verdad? Este... Está bueno, está bueno, chicos. Una espadita, yo no sé. Cuando alguien te cortea, le pegas con eso y... Vuelves a Japón. Ahora vamos a transportarnos hacia Alexis, chicos. Alexis, se ve que está hackeando el sistema, chicos. A ver, vamos a ver. Alexis, what are you doing? Muy bien, Alexis, a ver. Chicos, este va a ser el último video con canción de Navidad. Espero, no sé. ¿Qué? ¿Estás hackeando el sistema? Hola. A ver, Alexis, voy a hacer una prueba contigo. Te voy a dar vida. Y luego te voy a hacer así. ¡Fum! Y ya. Ya está. Vean qué chido. Va a quitar todo esto, chicos. Va a quitar todo esto. O sea, está padre, está padre. Está padre. Pero quiero ver sus casas, chicos. ¿Por qué no? Les avisé. Les dije, chicos, voy a entrar a grabar sus casas. Y no estén en sus casas, chicos. Muy mal de ustedes ahí, ¿eh? A ver, vamos a Gabriel. Gabriel tiene nombre de hacker, chicos. Siempre que dan un Gabriel es porque anda hackeando el sistema. Javier. Javier. Gabriel, perdón. A ver, Gabriel. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, explícame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es de hacker. Miren, o sea, él, aparte de hacker maltratador, tiene aquí a dos pobres aldeanos. Los tiene encapsulados aquí. Y luego se le salen las tripas aquí. Y luego... No, chicos. Esto, chicos, no sean así de groseros. No sean así. Poseidón. A ver, ¿hasta dónde vuelas? ¡Fuuu! Hasta bueno la espada. Hasta bueno. Chicos, está muy cool. No sé si voy a tapar las coordenadas. Si las estás viendo es porque no las tapé. Pero es probable que las tape para evitar que... ¿Hola? Ah, ok. Dije, está volando. Para evitar que se roben bases. Ok, chicos. Debo dejar el video aquí porque se está lagueando un poquito. Y, bueno, mi internet va fatal y mi computadora. Ahí te estoy rendirizando el video que van a ver. Aquí está la casa de Javier, chicos. A ver, ¿esto es de hackers? Esto es muy de hackers. A ver, ahí viene Gabriel. Gabriel me está siguiendo por algo. Porque sabe que oculta algo. A ver, Gabriel, ¿qué ocultas? ¿Dónde tienen las cosas encantadas? Nivel 20. A ver, este cofre seguro es Fortuna 38, ¿verdad? Este cofre, este pico, perdón. No, no. Ok, ok. ¿Dónde las tendré escondidas? Hola, Gabriel. ¿Por qué me sigues, eh? ¿Tienes miedo a que encuentre tus cosas de hacker, amigo? ¿Dónde están? Dime dónde las tienes. Suéltalas. Bueno, creo que Gabriel está libre de pecado. Ok, entonces lo vamos a dejar. Está cool cómo pegó esto aquí a la pared. Ay, yo creí que era una casa, pero eso me ha encantado. Chicos, me voy a hacer una casa yo aquí. Un castillo del cual van a ser todos bienvenidos. Le voy a hacer de obsidiana. Y cada uno va a tener un cuarto ahí. Así es. ¿Por qué? Porque le voy a hacer competencia en iconía. Básicamente. Entonces voy a hacer un castillo como el que tuve hace mucho en la otra serie con suscriptores. Y ahí tú vas a tener tu habitación. Entonces tengo que sacar cuentas. Cuántas habitaciones tienen que ser. Qué tamaño y cuántos por adentro. Entonces, aquí voy a dejar el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, comenta, suscríbete. Activa notificaciones para que pierda ningún de nuestros videos. Una vez dicho esto, vamos a pegarle a Gabriel porque se me antojó. Gabriel, ven aquí. Gabriel, ven aquí. La vida es de puños. El cúrate es de puños. Cúrate, Gabriel. Cúrate. Te perdono esta vez. Te encierro. De por vida. Vamos a hacer una última broma, chicos. Ahora sí. Te vas a poner de que dejen de hackear. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver, vamos a darle sí. Ya te vi. No, no sé. A ver, a ver. No hagas eso. Les voy a poner. No hagas eso. Chicos, la primera vez que me hicieron esto, yo también me asusté mucho. Dije, ¿qué onda? Me están observando. Pero, ¿qué? Vamos a molestar al supremo, chicos. El supremo. El supremo. El supremo es hacker. Ya lo vi. Chicos, ojalá y no leen. Ya lo vi. Me encanta hacer esto. A ver, a ver, a ver qué ponen. A ver, a ver qué ponen. ¿Quién? LOL. Espera. A ver, a ver. Es ver, no. No sé, es un desorden aquí, chicos. Olvídenme. ¿Quién es? Chequen esto, eh. A ver, a ver. Hay que arreglar esto. Ok, creo que ya entendieron que fue, que fue broma. Ok, porque si no. Ay, chicos, esto yo lo vi en YouTube. ¿Y tú lo viste en YouTube? Yo también lo vi en YouTube. Pero, chicos, ahora sí. Aquí vamos a dejar el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dar un like, comentar, suscribirte. Y, pues, nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Se me cuidan. Y, bueno, voy a estar grabando gente de la White List para que estén muy alpinientes. Nos vemos. Chao. Chao.